La abogada Hazel Borges manifestó que las pensiones alimenticias han ido incrementando dichas demandas, aunque éstas se ven afectadas debido a la falta de empleo. Sin embargo, el demandado, si no puede pagar con dinero, puede hacerlo a través de especie. Pero a pesar de todo, siempre se siguen haciendo todos estos procesos, se siguen llegando a cabo. Las mujeres, pues, nosotros siempre les decimos que no desistan, que siempre se mantengan con la frente en alto, sin temor, sin miedo al que dirán, muchas veces por miedo, muchas veces también por orgullo. Pasa que no exigimos por los derechos que son de nuestros hijos, de nuestras hijas. Siempre hay que tener en cuenta, tomar muy en cuenta eso de que lo que se está exigiendo es para los hijos y las hijas. Entonces, en base a eso, pues, los procesos siguen estando abiertos, las oficinas siguen funcionando. Deberte que, por ejemplo, si no puedes dar una cantidad específica en dinero, pero por lo menos puedes decir, aquí traigo provisión, traigo la provisión a los hijos. No puedes darlo en dinero, pero puedes llevarle la ropa comprada, zapatos. Siempre, pues, buscar cómo suplir la necesidad, pues, a pesar de que tal vez no tengas dinero en efectivo, pero pues por lo menos en hacerlo con cosas así como muy específicas. Asimismo, agrega que al no cumplir con la demanda, esta persona puede pasar hasta dos años en la cárcel. Puede ir a cárcel, hasta un máximo de dos años puede estar en la cárcel una persona. Lo ideal siempre es poder ponernos de acuerdo, siempre poder, aunque sea, si no hay un trabajo, pero por lo menos algo estará haciendo la persona. Pensiones se pueden revisar también porque a veces hay casos en los que tal vez no se han establecido los montos en porcentajes, sino que se estableció una cantidad de dinero X. Entonces, cuando, claro, cuando aumenta el salario o baja el salario, pues, también se puede revisar. También se puede revisar cuando la persona no tiene un trabajo estable. Igual el juez o la jueza, en dependencia, pues, hace una revisión. Noticias 12, Darlen Tellez.